La traducción y localización son desafíos comunes en el desarrollo de videojuegos. ¿Sabías que Godot ofrece una solución sorprendentemente accesible para este problema? En este tutorial exploraremos el sistema de traducciones de Godot. Veremos cómo adaptar textos e imágenes a múltiples idiomas de forma eficiente. Una habilidad valiosa para cualquier desarrollador. Pero antes de comenzar quiero aclarar que este no es un tutorial sobre sistemas de diálogos. Eso lo guardaremos para otro tutorial. Hoy nos centraremos en la herramienta específica de Godot para manejar traducciones basándonos en la documentación oficial. Como primer paso necesitamos un archivo .csv. Godot lo detecta automáticamente. Para crearlo puedes usar cualquier paquete de ofimática o incluso hacerlo en línea con Google Docs. Pero yo utilizo LibreOffice que es gratuito. Creamos una nueva hoja de cálculo. Y antes de hacer nada la vamos a guardar dentro de alguna carpeta de nuestro proyecto de Godot como .csv. E importante esto. En codificación o conjunto de caracteres vamos a elegir Unicode UTF-8. Lo demás podemos dejarlo tal cual y aceptamos. Ahora que ya tenemos nuestro archivo necesitaremos crear una primera columna de nombre keys. En esta columna vamos a poner los id que utilizaremos en Godot en lugar de escribir directamente los textos. Y como identificadores que son recuerden que deben ser únicos. No pueden estar repetidos. Como segunda columna vamos a poner el código. El idioma en cuestión. Es para español. En para inglés. Estos códigos de dos letras corresponden al estándar ISO 639.1. En la descripción de este vídeo les dejaré un enlace donde pueden encontrar los códigos de los distintos idiomas que podemos emplear en nuestra hoja de traducciones. Pueden añadir tantos como gusten. Ahora vamos a poner un id. Por ejemplo, menú btn start. Yo así lo manejo. Snake case. Primero el nombre de la escena. Segundo el elemento. En este caso sería un botón. Y tercero el tag. Start porque va a ser para el botón de inicio. Recuerden mantener sus archivos de traducción organizados y actualizados. Es una buena práctica usar identificadores descriptivos para sus cadenas de texto. Lo que facilitará su mantenimiento a medida que el proyecto crezca. De esa forma en la columna de español pongo inicio. En la columna de inglés pongo start. Guardo los cambios y lo que es importante, cierro la hoja. Ahora abrimos el proyecto de Godot y detectará automáticamente este archivo .csv. Y creará automáticamente los archivos .translation como podemos ver en el sistema de archivos. Tendremos que ir a proyecto, configuración del proyecto y en la pestaña localización agregar estos archivos que ha creado Godot. Ahora antes de hacer otra cosa, en la misma configuración del proyecto dentro de la pestaña general, activamos las configuraciones avanzadas y en la sección de internacionalización seleccionamos configuración regional. En esta parte podemos elegir el idioma por default donde dice respaldo. Si pusiéramos en que es inglés, quiere decir que si el equipo está en portugués, pero no hemos traducido el juego al portugués, se mostrará por defecto el idioma de respaldo. Que por regla general es común que sea el inglés por ser el idioma más internacional, pero si quieren pueden poner el español perfectamente. Ahora puedo crear una escena la que llamaré Menu, tal como indiqué en el ID. No es obligatorio, pero sí recomendable tener un esquema de trabajo. Aquí voy a agregar un simple botón y donde se indica el texto, en lugar de poner directamente un texto, voy a indicar el ID de la cadena de texto correspondiente. En este caso, Menu, BTN, Start. Si ahora reproduzco esta escena, como mi equipo está en español, automáticamente detectará el idioma y me mostrará la cadena en español. Si estuviera en inglés, mostraría la cadena en inglés. Esto quiere decir que el proceso es automático. No es necesario hacer un selector de idiomas. Aunque si queremos hacer un selector de idiomas, podemos hacerlo forzando un idioma usando esta línea de código. Donde vamos a pasarle como parámetro el código del idioma en cuestión. ¿Qué pasa si quieren añadir el texto por código? Es exactamente lo mismo. Al momento de setear el texto, en lugar de escribir un texto directamente, le pasamos el ID de la cadena de texto en formato String. ¿Vieron lo sencillo que es? No tiene más misterio. Este mismo procedimiento podemos usarlo con cualquier nodo que permita ponerle un texto, ¿de acuerdo? Pero no es todo. Porque de la misma forma que podemos traducir textos, también podríamos traducir imágenes o incluso audios. Para esto vamos a Proyecto, Configuración del proyecto, Pestaña de localización y vamos a Remapeos. Aquí podríamos añadir una imagen con texto en español o audio en español, la seleccionamos y en Remapeos por idioma añadimos la imagen traducida a otro idioma y elegimos el idioma en cuestión. De esta forma, cuando usemos la imagen original, Godot elegirá automáticamente un archivo u otro dependiendo de cuál sea el idioma del dispositivo del jugador o del idioma que hayas seleccionado en el selector de idiomas, si es que decidimos hacerlo manualmente. Este sistema de traducciones integrado en Godot ofrece varias ventajas. Es fácil de implementar, no requiere plugin adicionales y se integra perfectamente con el flujo de trabajo de Godot. Además, al usar archivos CSV facilita la colaboración con traductores que no necesitan conocer el motor de videojuegos. Obviamente hay cosas más avanzadas que ya entendiendo cómo funciona el proceso pueden revisar con calma la documentación oficial. También les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero con lo que les acabo de enseñar, tienen conocimiento más que suficiente para traducir la mayoría de vuestros proyectos a distintos idiomas. Espero que este tutorial les haya sido de ayuda y si es así, apoya dejando un buen like, un bonito comentario y compartiendo en redes sociales para ayudar a que el canal llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.